Salvatierra ya está en casa, ya está en Santa Cruz, soñando con correr el Dakar 2016. Un mes es el tiempo de recuperación que tendrá Juan Carlos Salvatierra de la lesión en la mano. Va a ser más acelerada por el hecho de que me pusieron dos pernos y eso va a ayudar a tener la recuperación más rápida. Tenía la opción de no ponerme los pernos, pero iba a alargar el tema de la recuperación. Y es que su idea es volver lo más rápido posible a los entrenamientos, de cara ya al Rally Dakar 2016. Tengo el objetivo final que es el próximo Dakar, eso ya está planificado y seguro. Ya voy a sentarme a planificar el año de competencias y entrenamientos. Intentará gestionar para que el Dakar esté más días en Bolivia y cruce por otros departamentos. Estuve hablando con algunas personas, algunas ideas para que tengamos más días de Dakar en Bolivia. Y es fácil, ¿no? Integrar más departamentos en cuestión de que el gobierno lo planifique y haga las negociaciones respectivas con los organizadores. Gracias.